sus hijos y cómo yo como papá los puedo ayudar haciendo como una relación entre el profesor y el alumno y entonces de esta manera el trabajo en equipo de los tres pues me da muy buenos resultados y el chico es el que sale mejor beneficiado porque si no reprueban quiere decir que tendrán un nivel académico excelente sobre todo si salen de secundaria y si hacen su examen para la prepa pues no tendrán a lo mejor mayor problema por quedarse en sus primeras opciones que es lo que busca un alumno de secundaria que de hecho es el objetivo es otro proyecto que nos ha costado mucho en cuanto a que el alumno quede en su primera opción ha sido un reto muy fuerte porque generalmente el alumno no logra estudiar como quisiéramos sin embargo la escuela de 3-4 años para acá tiene un programa que se llama repaso durante el ciclo escolar y ahí repasamos toda la educación secundaria en ese sentido en ese ciclo escolar comenzamos en dos semanas para ello por petición de los padres de familia se lleva un instrumento ese instrumento es unas guías que los maestros de tercero eligen y que se está trabajando a la par del programa que el objetivo principal es que la mayoría de los alumnos queden en su primera opción ha sido un reto porque los resultados ahí no han sido como nosotros queremos pero sin embargo no desistimos en que lograremos un día llegar más allá de lo que ya tenemos incluso mis maestros saben que mi palabra ha sido que no se va a retroceder sino dar un paso siempre adelante ese es en el programa en cuanto a que los alumnos queden en su primera opción el doctor ya también comentaba con relación a cuántos alumnos cuántos alumnos hay en su plantel pero nos podría platicar un poquito más de la comunidad en el video vimos en donde están ubicados pero nos podría platicar un poquito acerca de la comunidad en donde está ubicada la escuela cómo es el rumbo cómo son allá las tradiciones por ejemplo yo recuerdo que cuando se me asigna por parte la dirección general estaba en A75 yo venía saliendo de la técnica 3 y a manera de broma no sé si un compañero director me dice bueno es que no cambiaste mucho de ambiente y quiero decirle que el ambiente en la zona Lomas de Zaragoza hablando de casi llegando a la autopista Puebla existe una población no digo que del todo muy culta los alumnos carecen incluso está clasificado entre tercera o cuarta o lugar de imaginación lo que implica que hay carencia hay carencia de recursos hay carencia de cierta cultura sin embargo luchamos con ello sabemos que hablar de Santa Catarina es hablar casi al final de la ciudad y hablar de niños que conviven allá es hablar de niños que carecen de recursos estoy hablando de un 20% o 30% de los alumnos viven más o menos cómodamente y los demás viven con lo suficiente lo que implica que el alumno no nos rinde mucho y si hablamos de ello que la mayoría de los padres no cuentan con una licenciatura incluso ni con el nivel medio superior eso también no nos favorece mucho sin embargo ese no es nuestro gran obstáculo como lo dijera alguna vez a uno de mis prefectos si nuestros alumnos son así nuestro papel de acuerdo al artículo tercero es transformar y es el papel del educador transformar a pesar de todos los problemas que tenemos y creo que lo hemos logrado no como quisiéramos pero ahí vamos Bueno pero también se mencionó mucho con relación al programa que tienen de fomento a la lectura y aquí podemos romper un poquito con esta falta de cultura que les hace falta a ellos entonces si ustedes en las escuelas los ponen a leer constantemente creo que podemos pasar esta barrera El programa de lectura de las 35 ha sido parte del modelo incluso de la propia dirección general porque ahorita está nuestra responsable de lectura en el Encuentro Nacional de Lectores está representando a secundarias técnicas voy a hablar un poco de en qué consiste este programa tal vez me quede corto desde que inicia el ciclo escolar se establece un plan aparte del plan que ya está establecido a nivel nacional el 11 más 1 ahorita es el 11 más 5 en ese programa que nosotros llevamos el tutor y el maestro de español lee con los niños un libro al mes un libro al mes esto se llevaba en el ciclo pasado en este ciclo en este ciclo encontramos hicimos encontramos que tuvimos problemas con este método del ciclo pasado porque nada más estaba leyendo español el tutor e incluso invitamos a los maestros de taller y también lo hicieron pero en este ciclo escolar se trata de que lean por asignatura ese libro entiendo que cuesta mucho porque hay que llevar a la par también el plan de estudios no podemos dejar a un lado el programa sin embargo en todos los métodos que hemos tenido de lectura y cosa que yo felicito al personal de la 75 hemos entrado todos a leer y ahorita se está leyendo como dije por academias por asignatura un libro al mes dentro de su asignatura dentro de sus horas y también una vez en 15 días cada asignatura realiza un periódico mural que exactamente se llama así periódico mural de fomento a la lectura aparte de los dos periódicos murales que hay que es uno por turno el clásico de la ceremonia cívica de las efemérides pero existe un periódico que se monta cada 15 días donde se refleja lo que se está leyendo o se promueve algún autor y establecemos un cronograma por temas de qué de qué tema va a hablar el maestro o la propia academia en esos 15 días ahorita por ejemplo nos toca hablar de Sor Juana Inés de la Cruz aprovechando que viene su aniversario y hablamos de ella y este programa nos ha ayudado mucho porque si lo estamos haciendo no se quedó en el lugar de las ideas y nos ha funcionado al grado que hemos ido visitados por varias personas a conocer el programa por la propia administración por la propia el propio responsable de fomento a la lectura de DGES y ahorita la maestra que está en el programa nacional de lectura en el Hotel Mele o sea que tienen grandes invitados porque les está funcionando este proyecto de fomento a la lectura y nuevos proyectos por lo que escucho tienen muchos 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 proyectos que les está funcionando pero también creo que están haciendo nuevos proyectos o tienen nuevas metas la técnica 75 cuál es su visión a futuro su visión a futuro dentro incluso de la propia misión y visión se habla de una mejora se habla de tender siempre a la calidad en todos los servicios que prestamos hay un programa que realizamos que no no lo he comentado que al ver que los alumnos carecen de la práctica de valores se establece un programa interno que se llama recordando los valores porque los valores ahí están lamentablemente no los practicamos al ver que el niño hace algunos años tan fácilmente le decía una grosería al maestro o tan fácilmente lo ofendía establecimos el programa recuerda los valores ¿en qué consiste este programa? este programa interno los maestros establecen una frase de tipo moral cada inicio de bloque cada inicio de semana cada inicio de mes y en la ceremonia se establece un valor por mes por ejemplo septiembre es patriotismo octubre fue optimismo diciembre es bondad y así buscando lo que se está celebrando dentro del mismo mes para recordar ese tipo de valor y el niño lo esté escuchando lo esté escuchando y logre modificar conductas creo que este es un un proyecto difícil de evaluar difícil de evaluar porque hay que ver conductas y las conductas que difícil es establecer un rango para evaluarlas además las conductas tienen que ver desde la desde la la cabeza de la escuela que sería usted el personal el personal el subdirector los coordinadores los maestros los maestros también tienen que poner el ejemplo el personal administrativo de servicio para que también los chicos se vean todavía más motivados y decir bueno si yo estoy viendo en mi entorno comportamientos con valores entonces yo también me tengo que comprometer porque por lo que veo la técnica 75 están como todos muy unidos y todos trabajan en conjunto entonces si empiezan a ver los alumnos que hay un que alrededor hay valores por supuesto yo creo que si van a tener resultados con relación a este proyecto algún otro que tengan de hecho de hecho si se observa no hay una convivencia dentro de la escuela que no nos alcanza el tiempo desde que llegamos hasta que salimos estamos realizando algo extra como parte del programa de recordando los valores tenemos nuestro desfile que ya se hizo tradición el próximo 20 de noviembre ¿con qué fin salimos a desfilar hace cinco años? este salió del propio colectivo que querían salir fue para mí un reto como director porque salir a las calles implica peligro implica riesgos sin embargo llevamos cinco años saliendo a las calles ¿con qué fin? no nada más es de salir y festejar la revolución sino con el fin de promover nuestra escuela todos salimos los 18 grupos todo el personal se quedan las personas que tienen que estar en la escuela cuidándola y desfilamos más o menos un promedio de entre 40 y 60 minutos en las calles aledañas somos apoyados por la autoridad de seguridad pública y nos ha dado muy buen resultado los niños llevan vestido llevan el porte del taller que están llevando en ese instante y toda la comunidad conoce qué talleres tenemos en la escuela ha sido una experiencia muy bonita porque tanto el maestro como el propio alumno lo hace con mucho gusto con muchas ganas vuelvo a repetir es difícil pero ya se hizo una tradición y ese es con el fin de promover nuestra escuela y otro otro proyecto con el fin de promover nuestra escuela es nuestro tradicional desfile de modas que cada año invitamos a las autoridades de la dirección general y por ahí en una de las fotos salía el desfile donde todos los alumnos de diseño de modas plasma todo lo que ve realiza una prenda la expone a la comunidad es un programa de hora y media y dos donde existe ese desfile y acude la mayoría de la población estudiantil me refiero a los padres y también es otro proyecto que ha funcionado implica mucho trabajo lo entiendo dentro de eso mismo hace dos tres años estuvimos en la SEP exhibiendo algunos trabajos de este diseño pero es parte de nuestra promoción y otro proyecto que tenemos dentro es el mejorar el aprovechamiento porque no solamente era disminuir reprobación era bueno puedes disminuir reprobación pero con puro seis y no se trataba de eso y existe existe un programa que ahorita lo estabilizamos desde hace tres años en nuestro PET estuvo aumentar una décima al promedio general de aprovechamiento de cada grupo y lo logramos en el caso del turno vespertino la meta es siete ocho en el caso del turno matutino es ocho cuatro y ahí la llevamos lo hemos logrado porque la estadística lo dice no lo digo yo las estadísticas que entregamos cada bimestre las revisamos en junta colegiada vemos qué pasó con aquellas asignaturas por el cual no se llegó y sin embargo creo que ahí la llevamos y lograremos ahorita estamos estables o sea llegamos en reunión colegiada a decir ¿saben qué? nos vamos a quedar en ese promedio porque tampoco se trata de subir y subir y tampoco se trataba o se trata de regalar calificación sino brindar la oportunidad al alumno de que él presente diferentes aspectos diferentes trabajos en la evaluación ese 8-4 me queda la siguiente duda ya ese 8-4 lo está mencionando usted en general todo el turno matutino o sea toda la escuela entre el turno matutino ah pues es un buen promedio yo creo que habla de buenos chicos chicos que están estudiando chicos que están cumpliendo que están también me imagino que asistiendo diario a la escuela porque si los chicos no van a la escuela pues por supuesto tampoco aprenden pues le tengo buenas noticias ya hay bastantes escuelas conectadas que lo están viendo y que están muy contentos apreciando este programa de ideas directas la técnica 65 la 13 35 38 43 55 56 60 64 16 65 la 74 la 75 por supuesto la 80 y la 26 la técnica 22 le dice muy buena presentación de su escuela muchas felicidades técnica 17 nos gustó su presentación creativos muy creativos técnica 74 qué programa tan bueno que el director de la técnica 75 comparta sus estrategias para lograr buenos resultados la técnica 29 muchas felicidades al director por sus atinadas estrategias para lograr un buen desempeño de sus alumnos técnica 69 felicidades por su compromiso cómo motiva cómo motiva al personal qué es lo más difícil de ser director qué buenas preguntas nos acaban de mandar en el chat primero contestamos la de cómo motiva a su personal cómo trabaja con ellos después de realizar un festival después de realizar un festival el que el que hayamos planeado para ese momento hablemos 10 de mayo hablemos desfile de modas hablemos el desfile por las calles hablemos del proyecto ganador siempre en reunión colegiada y no me dejarán mentir mi personal los reúno y los felicito a todos los que están involucrados en el programa les doy el aplauso de parte mía y de todos los que colaboramos ahí esa es una es una de las partes reconocer el trabajo del maestro número 2 añadirle un poquito de ingrediente de humanismo o sea acercarse al maestro entenderlo a veces en sus problemas aunque a veces cuesta porque hay que cumplir con los propósitos sin embargo en toda mi instancia en la escuela siempre los busco siempre los saludo no veo diferencias aunque sé que hay maestros sobresalientes y el que no sobresale tengo que darle la mano para que también sobresalga y creo que esto nos ha ayudado mucho estoy con ellos trabajo con ellos me enlodo con ellos y creo que ha sido parte de la estrategia principalmente estar con ellos con ese acompañamiento que requiere el maestro y reconocer su trabajo porque lo han hecho ahorita yo estoy seguro que van a ensayar para el 20 de noviembre que ya están esperas y automáticamente el maestro lo está haciendo no pues son excelentes excelentes maneras de que el docente se sienta contento o en general cualquier personal que pertenece a una escuela secundaria técnica o en general a cualquier escuela creo que lo que más nos interesa es de que nuestro trabajo lo reconozcan que nuestro esfuerzo se den cuenta el trabajo que vamos haciendo día con día y usted mencionó un ingrediente un ingrediente especial pero creo que aparte de esto el hecho de que se sientan orgullosos de pertenecer a la 75 como lo vimos en el primer video que dice soy 75 o sea en realidad ellos tienen la camiseta puesta de que pertenecen a su comunidad escolar y entonces trabajan porque se sienten orgullosos y tienen la responsabilidad de hacer lo que a cada uno le corresponde hacer qué le parece si vemos el siguiente video porque no nada más fueron creativos y hicieron una presentación de la escuela secundaria técnica 75 sino que también tienen otro videito ¿les parece si lo vemos? Logros y retos de la escuela La escuela secundaria ha participado en diversos eventos en los que ha destacado como son concursos secos sin drogas ganador por dos años consecutivos segundo lugar en la feria de las ciencias UAM Iztapalapa finalista en crear un mural con el proyecto ideas entre muros segundo lugar de minirobótica mejora y permanencia en la prueba en la prueba de enlace segundo lugar en innovación tecnológica tercer lugar en interpretación músico-vocal a nivel distrital y primer lugar en diseño arquitectónico tres veces finalista en el concurso de escoltas invitada a la feria científica de la SEP en actividades en actividades tecnológicas representando a las escuelas secundarias técnicas en el encuentro nacional de lectura sin embargo consideramos que tenemos retos que cumplir como son seguir mejorando en la prueba de enlace lograr que nuestros alumnos egresados queden en sus primeras opciones mejorar siempre en la atención a nuestros alumnos y usuarios seguir brindando un servicio con calidad y calidez estar entre los primeros lugares como escuela de zona y a nivel distrital formar mejores ambientes escolares para mejorar el aprendizaje es decir estar innovando constantemente se fundó en el 82 su misión educación de calidad y sus metas deben ser la atención a todo alumno por igual y a tu diario me ven ya estamos de regreso bueno pues otro video en donde nos muestran todo el trabajo que hace la escuela secundaria técnica número 75 este video que se llama logros y retos también muy muy dinámico me gusta cómo van pasando las imágenes los efectos la música creo que nos atrapan sus videos hay que hay que darle un 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 reconocimiento a la persona que hizo estos videos no sé si quiera mencionarlo al maestro Jacinto que nos está viendo a la maestra Gaby que debe estar allá en el hotel Melia con los lectores a nivel nacional son los colaboradores en cuanto a recopilar todas las evidencias de los proyectos que realizamos en la escuela yo los felicito entiendo que es mucho el trabajo pero también es mucho el compromiso por la 75 nos mencionaba el profesor que bueno con su camarita él toma video toma fotos pero la verdad es que la calidad de los videos se sacan un 10 un 10 y bueno dicen que toda la escuela lo está viendo saludos a nuestro director les tiene algo que decir a su plantel en primera muchas gracias que nos estén mirando por allá en la sierra de Santa Catarina y mi exhortación a seguir siendo no como siempre sino mejores y ánimo que la tarea es difícil que formar espíritu cuesta mucho pero no es imposible nos falta hablar de algo muy importante nos referimos a la prueba enlace cómo les va en la prueba enlace en la prueba enlace desde que se inició hemos permanecido en un puntaje de 59 60 y algunas asignaturas han mejorado de tres años para acá se estableció el proyecto también de repaso en junta colegiada establecimos repasar a nivel digital y a nivel a nivel de prueba de prueba impresa desde el año pasado desde hace dos años tres años conseguimos algunos programas incluso algunos la asociación de padres los compró como es el que está vigente donde los maestros de aula digital cuando el alumno por X razón no llegó un maestro o cuando el maestro quiere reforzar ese tema ensayamos ahí en las computadoras con exámenes digitales y ahora sí valga la redundancia por ensayo y error el alumno contesta prueba ve en qué falló y el reto es que no vuelva a fallar en la que ya falló por eso yo digo es por ensayo y error y esto lo hacemos durante todo el ciclo escolar hasta que se llega a la prueba de enlace muy a la par de comipems muy a la par pero el de comipems es a nivel de tercer año y el de enlace es a nivel de toda la escuela de todos los grados y ese es nuestro repaso que hacemos dentro de la escuela nos ha traído buenos frutos hemos permanecido y a veces subido y a veces hasta bajado un punto pero hay más permanencia desde que enlace inició si revisamos los puntajes estamos en este rango entonces su estrategia es ensayar y ver los puntos débiles de los alumnos inclusive de las asignaturas y entonces ustedes repasan todo el tiempo con ellos para que ya no recurran en estos errores si para que no se cometa el mismo error y de ahí que el examen se está haciendo una vez al mes cada 15 días dependiendo de como estemos viendo al grupo como está reaccionando ante eso muy bien pues creo que se nos está acabando el tiempo pero después de este programa nos vamos a subir a radio vamos a seguir platicando con usted y aquí en tele todavía están dos programas más en 20 minutos y técnicamente así es que no hay pretexto para que se vayan acompáñenos por favor a donde ustedes quieran en DGES TV o en DGES Radio tenemos programación para ustedes ojalá que les haya gustado este programa estos videos esta charla con el director de la Escuela Secundaria Técnica número 75 fue un placer para nosotros haber tenido el día de hoy al maestro Joel Méndez Mondragón muchas gracias director gracias a ustedes y muchas gracias a aquellos que tuvieron la delicadeza de escucharnos y de vernos y lo que hacemos en las 75 es un trabajo de equipo no es del director es colaborativo participamos todos y creo que el maestro de las 75 seguirá dando más y ánimo gracias pues muchas gracias nos vamos ahorita regresamos aquí en DGES TV TV Aprendiendo DGES TV Escuela Secundaria Técnica Por la superación del México, México, México Más información www.microsoft.com